Hola a todos, aquí Jack Oren, el Pro Noob, y lo admito, esto sí está loco. Este es el nuevo juego de Blast Blue, creo que se llama... Cross Attack Battle, si no me equivoco. Espera, espera. No lo pienses, solo métete perfecto. Creo que es la peor manera para escoger a tus oponentes. En verdad creo que es la peor manera. Y lo peor de todo, ni siquiera pude escoger los personajes, como de... Quizás hay una opción online y ni siquiera me di cuenta. Lo bueno es que aún recuerdo movimientos de Wackback, me está dando una pupita, literalmente. Lo mejor será que cambie. ¡Gracias! 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 Muy bien, ahora ya tengo las ventajas, supongo. ¡Ah, me atrapó! Venga, Ragnar, tú puedes. No, 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 no. No, 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 no para el primer intenso online creo que me juega mas o menos bien no manches pinche hitbox exagerado de gordo no manches pinche hitbox exagerado de gordo no manches pinche hitbox exagerado de gordo no, ya me tiene co ganado no manches pinche hitbox exagerado de gordo no manches pinche hitbox exagerado Ven para acá de ahí ¡Ah, venga, ya lo tengo! ¡Avemoslo! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Seriously we Kyloocy! ¡J contacto! ¡Wooooooow! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Algabamos, Righto! ¡No vä Katamos conmigo! mainstay ¡Unle Worldsan! ¡Thído! ¡Aarruz! ¡Jajaja! ¿Qué? Es una pelea como un jugador Creo que este tipo de juegos no son muy fuertes Esto va a ser interesante Supongo Están en mi camino y voy a apoyar a ti No puedes escapar de la cruz de la fe No quemes la estada ¿Por qué estás mirando? ¡Vamos! 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 Increíble 以及 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hue! ¡Vamos! ¡���amos! ¡Vamos! Rubi no te enamoraste Demonios 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 Levanta Es que en serio en un momento parece que se están laggeando y luego ya funciona normal Rubi 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 No manches, ¿se pueden hacer cambios cuando te están dando una paliza? No sabía eso. Oh, eso estuvo cerca. No sé cómo lo hice, pero eso estuvo cerca. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, puede que sea mi suerte, pero por lo visto no sabe utilizarlo. Tiene que ser... ¡Eso fue hermoso! ¡Eso fue hermoso! No sé cómo demonios pasó eso en lo de la distorsión, pero fue increíble. ¡Eso fue hermoso! ¡Eso fue hermoso! ¡Eso fue hermoso! ¡Vamos! ¡Eso fue hermoso! 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 ¡Estoy Gottes, fue hermoso! ¡Vai. ¡Aonge tout de suite! ¡Wha! ¡Que es duro! Muy bien, esa ayuda y aquí adelante, ya aprendí como entenderlo. ¡Suscríbete al canal! Hace mucho que no juego ningún juego de Blast Blue, el último creo que fue... No, no fue KMT Trigger, ese fue demasiado antes... ¿Cómo se llamaba? Lo admito, ya se me olvidó cómo se llamaba, pero era la tercera versión antes de agregar nosotros cuatro personajes. La verdad tiene lógica, el tipo no sabía cómo utilizar a Hasana. ¡Gracias! ¡Ah! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven para acá, Makoto! ¡Ven para acá! ¡Oh, mira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fue una distracción! ¡Oh, fuck! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Literalmente me tiene! ¡Literalmente me está preparado! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Habamos de nuevo! no puede contra número 13 ni con la caperucita roja ruby bueno la caperucita ruby mejor caperucita ruby caperucita roja está mejor la verdad muy bien tengo una pequeña falla de lagging y 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 no sé cómo demonios tiene maldito hitbox ruby de ese ataque pero está increíble y y y y y y y y y